bienvenidos a leones en la sitio hola chicos como es bueno vamos a presentar a santiago bertini que nos va a estar acompañando lisandro se tomó el como es el tiempo un tiempo se tomó un tiempo porque está con un tema no está con un tema como se llama laboral porque recuerden que está haciendo en lo del cd me suena buenísimo contaron santiago qué haces de tu vida vos hola chino buenas tardes muy feliz de estar acá primero el principal si nada trabajo trabajo soy médico trabajo en eseiza hay me encanta tenemos un médico chicos hay cerca de los puertos se encante 6 me voy directo por eso que tienen que hacer en cani siempre lo mismo porque quedas cerca de aeropuerto claro no te cortan los hayas hecho raíz alguna vez en tu vida o primera vez más primera vez primera vez nervioso experiencia la primera vez ahora nervioso súper nervioso bueno igual te cuento con santiago es un amigo mío nos conocemos de toda la vida pareciera pareciera y como era que decía obriana somos hermanas de cárcel no hermana de milk digamos en inglés milk bueno como siempre banshees miren lo que nos mandaron banshee fue increíble como siempre un clásico de banshee los viernes chicos es un clásico no salva chicos porque yo no almuerzo merienda ya viniendo acá con la idea que el banshee doble pero bueno tenía hambre igual bueno hoy nos trajo sándwich caprese en pan de espinacas sándwich de pollo panceta y palta sándwich de salame de de milán con pinches y queso o de tulán milán milán lo primero que comiste fue bueno sándwiches de seitan en pan con pasas y sándwich de can y cama y queso blanco con aderezo de albahaca muy brutal banshee probamos más nada quiero que lo sé arroba banshee punto comida 8 perfecto para gente que los quieran seguir bueno ustedes también el catering todo así que la ronda el chico sigan los obvio bueno chicos que tenemos para hoy tenemos un programón hoy programón no no increíble quién decía eso programón no sé pero ahora están con el programa bueno para la gente que se quiere comunicar con nosotros a leones en la city ok es nuestra red social facebook twitter instagram de la radio arroba somos radio 2 por whatsapp 54 9 11 59 90 90 78 nos ven y escuchan por el canal de youtube de radio 2 bueno bien me encanta aparte mucha gente en youtube mucha gente en youtube me gusta y además se están sacando fotitos y nos están arrobando eso hay sí arroba leones en la sitio que nosotros lo reposteamos porque nos encanta y exacto nos encanta la selfie momento si le vamos a mandar un beso que además este no nos convocó no pudimos ir este año olvidate como 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 está todo revolucionado es como que hay ahora hay mucha figura nueva es como me gusta a marta me gusta a marta me encantó a mí me alguien vio la academia ya sí 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 yo lo veo yo lo veo valió jorjito molinier conocen a salazar chicos que bien que bailaron y que mal puntuaje que le pusieron está luli y la tengo que seguir está como que luli salazar yo no puedo creer que esté en el ámbito político y siga ahí con qué gana le gusta la cámara porque no es que esto fue uno de lo que le dijeron a luli le dijeron que ella no se puede salir de ese personaje de fen fatal y como que ella es como muy adicta a la cámara como que le hicieron como que no bailó bien porque estaba muy pendiente de su personaje es que el mundo la política no la quiere por eso porque es obvio mi amor un horror pero y amalia también está pendiente de su personaje ah también está la granata no 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 está más ahora entendés en el medio no podés son cosas que no van de la mano cambió mucho su perfil amalia granata desde que desde que entró a la política me parece obvio mi amor lo que pasa que luli no se puede despegar luli no se puede despegar de su personaje porque es su vida si imaginate de luli igual es muy inteligente quien luciana salazar muy chicos en mega es viva no no chicos también no no hablo de inteligencia en serio de chicas que luciana salazar tipo se leyó mucha filosofía mucho o sea es una mina muy culta en serio muy en serio y aparte de una familia de bien se decía igual que a ella le dictaban los tweets que ponía cuando hablaba de política con lo que sabe no necesita te lo puedo asegurar que no necesito después en persona no lo podía defender viste tipo se traba se le trababa la lengua hay algún punto quizá la política específico que uno por ahí a veces es más opinión que base que teoría no es como una barbie esa puede hacer todo y ahora cocinera la barbie no igual está está bien porque a ver yo no porque sea una modelo en la tele no pueda estar en la política para mí sí puede porque una persona no 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 te condiciona la capacidad no bueno pero es como es como es como decir que estamos condicionando porque porque es modelo no puede estar en la política no la gente mediática de ese target por así decirlo no está bien vista nada más claro no está bien vista pero puede ser una pionera y romper ese patrón hay muchos muchos artistas que alguna vez se postularon en la política moria casán también lo hizo sí bueno pero igual siempre se vincula los políticos siempre necesitan al mundo de la tele por algo ponen tanta plata en el gobierno eso da votos a ver pero para ser intendente diputado legislador por lo que son como puestos más abajo si no hay drama escúchame jamás ningún ministro sería mediático nunca no pero intendente ahora empieza ahora empieza ahora empieza el de tigre que segundo ser nada ahora empieza a politicheff garry de clay fue el intendente de escobar mucho tiempo o sea no pasa se puede dar ni de clay sí obvio fue tener que lo sepa quiero que lo sepan como ah bueno listo 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 buenísimo bueno estamos a pleno estamos a pleno mucho mucho información mucho pero mucho todo hay mucho hay mucho por decir me encanta me encanta bueno la tenemos a ella chicos a una gran cantante una promesa increíble fuerte el aplauso para rocío quiróz un ejemplo de vida cómo estás mi amor todo bien ustedes cómo están muy bien acá en un mega viernes como siempre nosotros siempre energía positiva acá viendo qué pasa con el presidente de eso se trata bien ahí qué bueno yo te quiero hacer una pregunta a vos así muy particular cuando vos iniciaté todo esto de la música esto fue realmente motivado por por un gran sentimiento tuyo o por alguna situación tu carrera como no no era un sueño que era un sueño que yo tenía de muy chica donde lo veía muy complicado cumplirlo y bueno tuve la posibilidad de poder estar en un concurso pasión tanto en pasión de sábado y ahí donde donde arrancó todo toda mi carrera claro porque está buenísimo porque tanta gente del otro lado que que te ve que te admira que cuando subimos los flyers no es muy grosa y la verdad que la gente te quiere un montón estaban muy contentos tanto con unos mensajes re lindos que mandaban por instagram que ibas a estar pues imaginate todo lo que arrasate con un sueño o sea todo toda esa gente que te sigue que te quiere es muy increíble lo que porque vos fuiste por tu sueño que eso es el mensaje que creo que está bueno y yo yo vengo peleando la edad muy chica y para mí haber cumplido mi sueño y sé que mucha gente está del otro lado también que tiene un sueño y a veces se ve muy complicado poder cumplirlo todo se hace realidad todo se puede si uno lo desea y lucha no por eso por eso que uno tanto quiere hola ro buenas tardes a la belu hola cómo estás placer muy bien contamos un poco esto de cuando llegas o crees que llegas o estás por ejemplo en en tinelli que se dice no entre comillas que llegas ahí al a la cima donde todo el mundo quiere estar como los sostenés como lo viviste el año pasado con rodrigo que que sentiste era lo que esperabas la verdad que me sorprendí muchísimo me sorprendí mucho y también aprendí de repente estar en una pista tan linda y tan hermosa y tener atrás a tanta gente trabajando nuevo vestuario maquillaje peinado de todo y también bueno con rodrigo y ensayamos mucho y también todo esto de la pandemia que todo era por zoom no veíamos poco y después de repente llegar a la semifinal casi que estábamos todos los días juntos pero pero fue algo muy lindo la verdad que la flia trabajando de una manera tan linda tan especial que estás en sentir ya de su familia no qué hace rojo como andas pablo acá te saluda todo bien todo bien vos bien en principio nada mega contento porque me encanta te sigues un montón me gusta lo que haces varias oportunidades tipo fui a bailar o algo y te crucé así que que me encanta estás acá y quería comentarte cuando fue que arrancó toda la música en vos no sé si fuiste a clase de canto si estudiaste lo tenés de chiquitita quién te enseñó a cantar cómo empezaste a subir en escenario me interesa un poquito de eso saber de vos bueno bueno me imagino que fuiste a bailar algunas de mis canciones ahí en el baile todas cantamos tu canción todas bailando olvidate yo más de una vez me he levantado y puse este tema todos a pleno bueno lo mío fui a canto dos años estudié y también el escenario no me fue me fue enseñando mucho a soltarme a moverme más a estar más conectada con la gente sentir cada canción que que hacemos la verdad que eso eso me enseñó muchísimo también y nada como te decía atrás mío hay mucha gente trabajando como pablo como sofí que son los creadores de mis canciones también antes del 2012 de que hiciste el concurso de pasión de sábado previo a eso cantás en algunos lados ya te presentabas yo tenía mi banda que se llamaba rossi la gran sonora hacíamos todos temas colombianos donde bueno mis viejos siempre me acompañaron a todos lados mi papá y mi mamá hasta el día de hoy lo siguen haciendo y por eso lo digo no yo soy una persona así como ustedes sencilla y humilde no me no me van y me viene nada raro en ese sentido y siempre los pies sobre la tierra eso es algo muy importante porque eso es lo bueno de un artista cuando realmente es humilde cuando pasa por todos lados y nunca cambia la esencia de la misma y por eso la gente te sigue es como clara cantante es un producto y la gente sigue comprando el producto de rocío porque es humilde eso lo que está bueno y qué crees de todas estas pruebas que te va poniendo la vida no lo que te pasó el año pasado con tu casa como lo como lo sobrellevaste que sentiste te sentiste apoyada por tu público por tu gente más cercana no fue fue algo increíble como como me llamaron como me mandaron mensajes gente de la flia gente de pasión de sábado gente que no conocía y se acercaron a mí con un llamado con un mensaje familia también mi familia la familia de mi pareja también que nada cuando nos pasó todo estuvieron acá con nosotros y eso lo importante no de que de que más allá de todo lo que lo que uno se ve por tele también es atrás de las cámaras es lo digo uno cuando se prende la cámara todos cambian atrás la cámara y adelante igual y por eso la gente también te eligió tanto es como luz en la pantalla porque a veces es verdad lo que dice hay mucha gente que está muy armontizado con un personaje que después apaga la cámara y no es la misma persona la gran mayoría yo creo que la mayoría pasa por lo mismo no te vamos a pedir nombres pero te pasó de desilusionarte con algún personaje que vas a decir bueno no sé la red miraba miraba y lo conozco en persona y se me cae ahí un poco la mano unido de la típica que se te caga un ídolo una ídola y vos hoy en día que capaz que está como un poco más bueno son más conocida más mediática con el tema capaz de la exposición y todo entendés un poco a esa persona porque a ver a mí me ha pasado de conocer artista que bueno con el pasar de los años también hay ciertas situaciones que al principio toleradas que con el pasar el tiempo y la fama ya no tanto no mira yo siento que uno uno tiene que tener la mente muy fresca y pensar no de después ser una persona muy conocida pero no por ser muy conocida vas a cambiar o vas a tener actitudes que por ahí no la tenías antes y ahora la tenés siempre uno tiene que pensar que uno es como es y tiene que hacerlo así siempre más allá de todo lo que uno pasa y lo que uno viva seamos reales seamos reales yo siento que la gente está muy dibujada en la tele mucho dibujo barato más real en la vida que se de carne y de hueso yo siempre pienso igual escucha es que es que la verdad que es así hay que hay que tener los pies sobre la tierra y no perder la humildad que es donde donde lleva a todos lados el ego te hace volar y la humildad te hace aterrizar aterrizar escucha me conocí o sabes que hay algo que te quiero preguntar que me viene dando vuelta es como que con qué artista te encantaría tener tipo un tema o un concierto pero te hablo saliendo de la rama de la cumbia te gustaría así yo no tengo yo no tengo problemas yo grabo con cualquier artista sea de la rama de la cumbia del rock del folclore el cuarteto de lo que sea me gusta me gusta pensar en algo nuevo también por ejemplo ahora estoy grabando una canción con la chefi estuvo en masterchef también y con maría becerra te gustaría cantar o hacer algo una ídola una ídola te gusta siento que dice todas las postas en todas las canciones a mí me encanta a mí me encanta me encanta lo que dice ella y lo que expresa y sabe que porque él te la nombro porque ella empezó probando todo tipo de situaciones de casting y la rebotaban pero sabes por qué porque no hacía su propio producto cantaba lo que todo el mundo cantaba y cuando realmente ella cantó sus canciones porque también compone música fue real entonces es que lo que siento que te pasó con vos con busiste fuiste real vos fuiste vos misma por eso traspasaste la pantalla entonces ese es el mensaje quiero que también sé que se escucha yo hace unos días porque a maría la sigo por instagram y hace unos días vi una historia que estaba muy emocionada contando toda su historia no de todas las cosas que ella pasó y cómo cómo surgió hoy todo su éxito que está teniendo y y es como decís ella ahora es ella tiene su personalidad su forma su estilo y eso eso indica mucho a otras personas también claro a no ser a no querer ser como lo típico claro hay que ser famoso hay que tener brillo hay que animal print hay que tener cosas caras por la calle que la gente no te vea mucho o sea no no hace falta tener todo eso hay un talento que se puede educar se pueden formar porque es algo muy importante siempre se lleva a los lugares pero chico hay que tener todo tipo de herramientas porque uno no sabe en el lugar donde puesta y por qué puede quedar porque a veces es un golpe de suerte pero por saber qué sé yo peluquería como el paso a licita gliani que así fue a bailar salsa acrobática se acuerdan chico cuando arrancó con ni con neumann ella arrancó así porque sabía peluquería era la peluquera entonces yo siento que en la vida hay que hacer de todo se tiene un albañil de todo de todo contrataciones albañil psicológico soy yo porque no te levanto pero te ayudo hacerlo te digo cómo lo tienes que levantar ro te quedas una consulta lo ubicas aguas cantante de trap apa a quien aguas no bueno es un cantante de trap te comento así bastante conocido que bueno que está como toda la movida y la otra vez subió la delición a nota hicieron como como que destacar una cosa que dijeron que la verdad yo no comenté porque no está de acuerdo pero no comento cuando estoy de acuerdo pero que me gustaría comentarte lo y que saber qué es lo que vos pensás él dijo lo siguiente dice estoy donde estoy porque tuve oportunidades pude estudiar competir con la panza llena no tuviera mis hermanos me escucharon y no me juzgaron como hace con otros pibes tuve los medios para grabar mi música y puedo expresarlo de la mejor manera y potenciarlo sería muy egoísta decir que puede llegar cualquiera hay gente que se rompe para llegar a algo y el contexto no le ayuda para nada o sea yo la dijo eso fue como yo la realidad conozco a un montón de gente que no tuvo todas las posibilidades y pudo llegar y así todo por eso te lo cuento también particularmente a vos porque me gustaría que vos también des como ese mensaje que tal vez nada no tuviste como este chico en este caso todas las oportunidades de poder hacerlo y así todo está re triunfando y la gente te quiere y nada me gustaría que puedas compartir un poco ese mensaje también mira yo te digo algo yo vengo peleando por mi sueño de los 6 años tengo una familia muy humilde que son mis viejos donde mi viejo bueno es vendedor de ambulante mi vieja es ama de casa y donde yo iba a cantar a cualquier lado donde me llamargan a una entrega trofeo a un cumpleaños a unos 15 a un casamiento donde sea todo con tal de que me escuchen no y están esas personas que van a tu casa y te dicen yo te voy a cumplir el sueño vas a grabar un disco a sonar en la radio y es todo mentira y así juegan mucho con las ilusiones de la gente de los de la gente la ilusión esa de que uno tiene de ser cantante de ser conocido o de ser futbolista o de lo que sea no siempre uno está con la ilusión y siempre está esa persona que te dice te lo voy a cumplir y no lo no es así uno cuando desea algo y se ponen muchas cosas en el camino y vos cada cosa tenés que como que pasarla como que decir si yo puedo y voy a ir por eso las pruebas de la vida cueste aunque el sacrificio que tenga el tiempo que perdí uno puede lograrlo si uno realmente lo desea en sí están esas personas que por ahí bajan los brazos porque ya no saben qué más hacer para que los escuchen o para que la escuchen y dicen bueno no ya está hasta acá llegué no quiero cantar más no quiero bailar más no quiero jugar más al fútbol y donde uno dice no 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 es así vos tenés que levantarte todos los días y pensar de que de que vas a poder cumplir ese sueño de que la gente te va a conocer de que la gente te va a querer de que te van a escuchar pero uno siempre tiene que ser como uno es porque en esto cuando uno sube se te suben muchas cosas a la cabeza y después volvés a dar la realidad yo pisé muchos escenarios estuve con muchos artistas y yo llegaba a mi casa y el que me bajaba era mi viejo y me decía negra venís vamos a tomar unos mates ya está son la rocío de casa me encanta chico vieron porque qué lindo esto me encanta me encanta sí muchas gracias a los cuatro está ahí y la verdad que es un placer conocerlos a través de un celular pero bueno estamos conectados así que nada un placer internet es mágico sí 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 pero no me contestaste en sí con qué artista porque yo te tiré ahí la de claro claro queremos nombre quiere que yo diga la artista sí claro queremos porque bueno sabe que no puede estar escuchando en este momento claro abel pintos me gusta mucho y lo queremos saber el pinto tenemos el número y me da casualidad eso bien bien qué bueno con alguien más abel pintos me gusta me gusta el pinto seca rodrigo para vecino también estos nacionales e internacionales y volá alto volá decir sí sí con este mi casa y volá al uso mi chávez decime así no sé tiraron a la cancha no sé no sé con quién con madonna con britney y me muero que linda y todo puede pasar en esta vida mirá maluma grabó comadoma comadona puede ser siempre lo digo todo puede ser bueno y para este año ro que te espera más allá de lo que nos contaste hace un ratito algún otro proyectito ahí pendiente bueno estamos armando el quinto material donde bueno como lo dije era un tema con la chepi se viene un tema con la berizo también con rolo de la berizo me encanta lo vamos a tener pronto y muchas cosas más muchas cosas más que dentro de muy poco lo van a saber también hace muy poco sacamos una canción está en youtube canción canción sin miedo que sea que habla de todas las mujeres no que ya no están y de esas mujeres que están y que por ahí tienen ese miedo de contar lo que uno está viviendo lo que uno pasó así que nada para toda la gente que por ahí no lo conoce está en el vídeo ya ya lo vamos a ver pero para que nos cante que no te vas a ir sin cantar cual no te vas a ir sin cantar una partecita del tema nuevo por lo menos primicia a ver escuchen escuchen eh que tiemble el estado los cielos las calles que tiemble los jueces y los judiciales hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo nos crecieron alas a cada minuto de cada semana nos roban amigas nos matan hermanas destrozan sus cuerpos desaparecen no olviden sus nombres por favor señor presidente para que quiero contar algo yo en el auto siempre cuando voy en la radio siempre escucho la radio pasión este tema lo pasan todo el tiempo y la primera vez que lo escuché estaba yendo y dije guau que buen tema porque esto es una partecita tipo todo el tema habla de los casos nombra personas que uno fueron casos mediáticos y qué loco cargarse también con todo esto y tener la voz y expresarlo y decirlo y que la gente lo acepte y que la gente lo acepte y me imagino que bueno que por tus redes sociales también diariamente te llaman no sé gente que te va a hablar y expresar lo que le pasa porque se siente identificada con lo que vos decís o cantás en este caso todos los días recibo mensajes distintos de todas las canciones que nosotros hacemos porque son todos temas testimoniales donde uno la vivió donde uno pasó como canción sin miedo como cicatrices como soy de barrio como amor de la salada también que es es un tema que se escucha cantando también amor de la salada que me encantó el tema este cantamos un poquito igual amor de la salada amor de la salada me encanta a su largo tiempo te noto distinto hace ya bastante que no sos el mismo pintada y falsante yo caí en tu juego lindo pero falso como chico me encanta chino negro negro no voy a negarte que te amo pero sucio me has jugado me pintaste amor del bueno y te creí me cambiaste la jugada tu amor era de la salada me encanta me acabé de cumplir un sueño quiero que lo sepa para mí arrancó el viernes arrancó el viernes con rocío quiro cuantos viernes han arrancado mi vida con rocío quiro quiero que sepa que acá pablo es el es dueño de una casa de tatuajes todo y que vos no sabés de profesionalismo que tienen desde el día que quiere hacer un tatuaje acá ya tenés canje de tatuajes por favor sería un honor y un placer tenés tatuajes ya hay espacio en el antebrazo un montón de tatuajes no pero no te hiciste un tatuaje acá quiero que la página que es lo mejor de nuestra piel tatú que es el que me hace todos los tatuajes en mi piel yo no me dejo tatuar con cualquier persona para que te des una idea quiero que sepa que soy muy carísimo de verdad está comprometido al aire voy a fijarme me toca hacer como tres tatuajes por favor pero qué estás esperando después viene robando el original también también le voy a ofrecer le mandamos un saludo a román va a estar ahora en un ratito después que vos viene a román qué lindo bueno rocío mi amor un mensaje creo que nos dejes un mensaje con todos los mensajes que ya dejamos ya somos todos los nietos de maría teresa carcuta el mundo de lamento ya somos dejando mensajes somos claro no ya está ese mensajito porque del otro lado esa persona que está escuchando que ah no para hay un mensaje de un admirador tuyo hay muchos no pero está está en instagram desesperado desesperado todo el día se llama franco reinoso y por favor le mandes un mensaje que diga franco reinoso de san andrés de giles ese correcto franco franco te mando un abrazo un beso para vos y para toda la familia y del otro lado gracias ahora que estamos mangueando saludos también para corrientes a todos los que nos están escuchando y mirando ahí gracias mi amor bueno entonces decinos tus redes sociales tus redes sociales mi instagram es quiroz.rocio twitter rocio quiroz con dos z al último y mi facebook rocio quiroz muy bien ya dejamos tu canción para ir ya te dejamos tranquila así tenemos nos vamos al corte chicos nos vamos cantando rocio nos vamos cantando un tema de rocio escuchame que en la cuna que en la cuna nos vamos con ese tema les mando un beso muy grande a los cuatro les mando un beso muy grande a toda la gente que está escuchando gracias por estar gracias por el cariño por el aguante y dice quien la cuna es atrevida mala gente porquería con tal y quien te enseñaba a gozar en una cama quien la cuna no es tu dueña si jamás sufriste por ella no sabes como llorabas y a escondidas me buscabas decile que es una más tan solo una más y así nos vamos al corte que te parece Kikín si nos vamos a un breve corte con Leones en la City que nunca me voy a olvidar te agradezco todo lo que hiciste mi amor pero ya se murió lo de nosotros dos puedes estar con muchas mujeres y más ya no eres mío y eso lo voy a respetar pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás y en la cuna ya te mira mala gente porquería con tal y quien te enseñaba a gozar en una cama que en la cuna no es tu dueña si jamás sufriste por ella no sabes como llorabas y a escondidas me buscabas y a escondidas me buscabas nos envidió siempre nos quiso separar busco la forma para estar en mi lugar y ahora que lo logró se cree que ganó pero come las sobras que le dejé yo puedes estar con muchas mujeres y más ya no eres mío y eso lo voy a respetar pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás que en la cuna es atrevida mala gente porquería con tal y quien te enseñaba a gozar en una cama que en la cuna no es tu dueña si jamás sufriste por ella no sabes como llorabas y a escondidas me buscabas que en la cuna es atrevida pa' la gente porquería con tal y quien te enseñaba a gozar en una cama decide que es una más tan solo una más tan solo una más hace un largo tiempo te noto distinto hace ya bastante que no sos el mismo pinta de farsante yo caí en tu juego lindo pero falso como chingo negro no voy a negarte que te amo pero sucio me has durado me pintaste amor de bueno y te creí me cambiaste la jugada tu amor era de la salada yo sé que la etiqueta estaba pero no era original me cambiaste la jugada tu amor era de la salada me pregunté si se achicaba y ya no se puede cambiar tu amor no era original ya no se puede cambiar para ti pinta de farsante yo caí en tu juego Lindo pero falso como chino negro No voy a negarte que te amo Pero sucio me has jugado Me pintaste amor de bueno y te creí Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté si se achicaba Y ya no se puede cambiar Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté si se achicaba Y ya no se puede cambiar Tu amor no era original Ya no se puede cambiar Tu amor no era original Ya no se puede cambiar Tu amor no era original 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 Ya no se puede cambiar Tu amor no es original Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que ya no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si un culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro La relación iba muy lenta, tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento, pero nunca pude, no me detuve Festa para lo mejor del entretenimiento De lunes a viernes a las 14 horas Argentina, 12 horas Colombia y 11 horas Ciudad de México En Radio Tú, unimos habla hispana Claudio María Domínguez Claudio María Domínguez, uno de los difusores espirituales más grandes de la Argentina Se presenta con una charla justa para los tiempos que corren Tu felicidad aquí y ahora Únicas dos funciones en la ciudad de Buenos Aires Presencial o streaming 10 de julio, 21 horas Y una función de mediodía presencial 11 de julio, 14 horas Teatro Regina Con tu entrada un libro de regalo Disponible en boleterías del teatro O por entrada1.com Claudio María Domínguez Produce Fly Creativos Acompaña Radio Tú Comunícate por Whatsapp con nosotros Desde cualquier parte del planeta 54 911 59 90 90 78 Juntos Somos Masto Ser Mask Es la empresa argentina más elegida para la fabricación de máscaras faciales y tapabocas profesionales Envíos a todo el país Búscanos en Instagram como sermask-arg Elegí a los mejores Elegí sermask El mundo del espectáculo también vive en la radio del entretenimiento En Radio Tú Todos los días, en tus tardes, una propuesta distinta Los lunes, el mundo digital y el espectáculo se mezclan en vibrar Los martes, Mosquito Sancineto te trae un análisis de la actualidad cultural y social latina en Mosquito Intenso Los miércoles, Eze Muriago y su equipo repasan las últimas novedades del espectáculo en Desencajados Los jueves, el radio show de cine y series de la radio con un análisis personal es jueves de estreno Y los viernes, invitados y la energía del fin de semana Se vive en Leones en la City De lunes a viernes a las 18 horas Argentina 3 pm Ciudad de México 4 pm Colombia Vive Nuestros radio shows En Radio Tú Unimos Habla Hispana En Buenos Aires, calidad, precio y servicio Es lo que otorga Sol Cleaning Productos de limpieza para el cuidado de tu hogar Y tu empresa Envíos gratuitos en Capital Federal Búscanos en Instagram como Sol-Cleaning O contactanos por WhatsApp al 11-23-36-10-52 Sol Cleaning La empresa líder de productos de limpieza Radio Tú Desde la Asociación de Periodistas Radiofónicos y Televisivos de Argentina Aptra Transmitimos desde nuestra web Aplicaciones, redes y repetidoras oficiales para toda la región Somos Más Tú Unimos Habla Hispana Y ya volvemos con Más Radio Tú La radio que une Habla Hispana En Buenos Aires y en toda Argentina R.A. Technology Tecnología Premium Proveedor mayorista de hardware Recursos tecnológicos e informática Service técnico oficial de iPhone y Samsung Visita nuestra página de Instagram R.A. Technology Argentina Mencionando Radio Tú Tenés 10% de descuento en todos nuestros productos R.A. Technology Argentina Tecnología Premium ¡Ey! ¿Todavía no nos sigues en Facebook, Instagram o Twitter? Búscanos Como Somos Radio Tú Unimos Habla Hispana Confitería La Primavera Confitería La Primavera te espera en Mateu 49 en Buenos Aires Teléfono 4951-3298 www.laprimavera.com.ar Tenemos cuatro propuestas para tus mediodías Tenemos cuatro formas de entretenerte cada día en Radio Tú Los lunes, Carla Pérsico te trae las novedades de la música y tus artistas preferidos en tu playlist Los martes y jueves, Demetrio Arias y Guillermo Gil junto a su equipo traen las novedades del espectáculo y una visión del mundo con humor en espectacular Los miércoles, Nahuel González Mosca, acompañado de Jimena Conge y su equipo, presentan a mitad de semana un mundo paralelo al actual Abstráete en Mundo Aparte Los viernes, Carla Pino y Germán Overti Estás en el DF, Lima o Santo Domingo Estás en Radio Tú Unimos Habla Hispana Cermask es la empresa argentina más elegida para la fabricación de máscaras faciales y tapabocas profesionales Envíos a todo el país Búscanos en Instagram como sermask-arg Elegí a los mejores Elegí Cermask Descarga nuestra nueva aplicación desde tu móvil o tablet Búscanos como Radio Tú 24-7 Música y Radio Shows Exclusivamente hechos para ti y para vos Somos más tú Confitería La Primavera te espera en Mateu 49 en Buenos Aires Teléfono 4951-3298 www.laprimavera.com.ar Sábado Sábado es Radio Tú Siete propuestas, una distinta cada dos horas Primero, comenzamos en familia con, en compañía Luego, los viajeros tienen su lugar con juegos, entretenimiento y la data necesaria en Viajantes A su término, las redes se mezclan con el humor en Sábados Incorrectos Más tarde, el clásico con Luis Retta y su equipo en La Gente que Me Gusta A su término, el ranking musical latino con Eliezer Cisneros en Las 10 mejores Y las noches también se viven en Radio Tú S. Muriago y Homero Pellejero mezclan el humor con el espectáculo en Ángeles de Monio Y luego, los mejores sets exclusivos están en tu party Vive tus sábados, vive tu fin de semana, vive Radio Tú Todo el día con nosotros, unimos Habla Hispana Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas Salí, sentí, viví La vida es acá, la vida es ahora Claudio María Domínguez, uno de los difusores espirituales más grandes de la Argentina Se presenta con una charla justa para los tiempos que corren Tu felicidad, aquí y ahora Únicas dos funciones en la ciudad de Buenos Aires Presencial o streaming 10 de julio, 21 horas Y una función de mediodía presencial 11 de julio, 14 horas Teatro Regina Con tu entrada, un libro de regalo Disponible en boleterías del teatro O por entrada1.com Claudio María Domínguez Produce, Fly Creativos Acompaña, Radio Tú Radio Tú Desde la Asociación de Periodistas Radiofónicos y Televisivos de Argentina APTRA Transmitimos desde nuestra web Aplicaciones, redes y repetidoras oficiales para toda la región Somos más tú Unimos Habla Hispana Bueno, volvimos del corte chicos Estábamos ahí re frenéticos con Rocío Guirós Chicos, quiero contarles que Pablo realmente es muy fan de Rocío Me dio lo que ha sido y en el corte pintó pasión de sábado Sí, sí, sí Tiramos paso Tiramos todo No, fan de verdad chicos Desde que hizo el video aquí en La Juna Que es como su primer hitazo Por eso se lo pedí que lo cante Qué lindo, qué lindo eso Aparte la rompió, la rompió Canta en vivo, una genia Sí ¿Qué te iba a decir? Bueno chicos, nos vamos con Creaciones Infinitas Que tiene la mejor lencería masculina de todo el país Diría yo Chicos, ¿saben que me vienen a mí ofreciendo canjes de boxer? No puedo nombrar la marca Pero se ve que está como muy insistente la señora Y le quiero decir a la señora que me deje de enviar invitaciones O a través de amigos conocidos Pero no quiero, no quiero porque es Creaciones Infinitas ¿Puedo hacer una pregunta? ¿La marca comienza con L? Con L y con N Listo Y con N también Chicos, muy conocidas Sí, sí, bueno, ya sé quiénes son Escúchame Yo quiero que no es Pero sinceramente no quiero porque yo realmente me quedo con Creaciones Infinitas Porque por primera vez en mi vida Nivel O sea, nivel total en diseño Nivel total en comodidad, calidad, todo Y otra de las cosas que me encanta es cómo me queda Eso es bueno Porque viste que cuando te ponés una ropa interior Y no te gusta cómo te queda Por más que sea nueva Ya te la arruinó Me la bajó Sí Contanos cómo regás tus plantas Ay Un boxer No, perdón, perdón Pero eso me queda toda la vida Eso chicos está Con Low Garden Que son los chicos que me mandaron un montón de plantitas divinas Que me encantan Chicos, modo canje Yo todo Un paso, un canje No puedo superar ese video Ay, de repente lo escuché mucho No puedo superar ese video, chicos No, no, no Me levanto todas las mañanas Regando mi plantita Bueno, y después continúo mi mañana con los chicos de Son Porque hay que comer sano y nutritivo En toda esta pandemia hay que subir la defensa La mejor farmacia donde son, chicos La verdulería, olvídate Exactamente Ay, chicos, estamos re veganas Sí, arroba son.argentina Me encanta, chicos A todos los famosos les mandan Me encantan A todos nos mandaron Ay, sí ¿Qué experiencia tuvieron en Luna Llena? Ay, chicos Les quiero contar al público Que hicimos un ritual de sanación de útero Ajá Yo no tengo útero, pero ahora lo tengo Yo tenía Ah, no Yo entre siendo Josué y ahora soy Sofía Ay, como Sofía López ¿Una cirugía? Una pequeña cirugía Una resignación La doctora va para la cirugía al toque Está la abogada Hot Y nosotros tenemos a la doctora Hot Un aplauso Tenemos al Dr. Hot Te vamos a hacer la pregunta Te vamos a hacer la pregunta Vamos a hacer la pregunta del día Así arrancamos Para que la gente que está del otro lado Belén, por favor, las redes sociales De la radio Facebook, Twitter, Instagram Arroba Somos Radio 2 Whatsapp 54911-5990-9078 Subí tu foto a Arroba Leones en la City Ok En Instagram Muy bien Y nos pueden ver y escuchar por el canal de YouTube De Somos Radio 2 Pero qué correcto Por favor Hola chicos Escuchame una cosa Santiago Para, para, para Te quiero decir algo Santiago, hola Antes de la pregunta Te quiero decir algo Estoy muy nervioso Así que ojo con la pregunta que vas a hacer Chicos, están muy nerviosos y es verdad Me encanta que estés nervioso Se me seca la boca Ay, me encanta Chicos, ¿sabes qué? Estar nervioso Es estar vivo como actor Como artista Siempre que me subo en el escenario Siento que todo mi cuerpo Es como que tienen toda la célula La cara de Pampita Androja A mí me dijeron Si ya no te genera miedo Estás en tu zona de confort Me encanta No, igual No sé, yo desde actuar Y hacer cosas así en teatro Es algo que siempre Es imposible no sentirlo Es imposible Yo soy muy actor igual ¿Vos sos actor también? Estudié con Cris Morena Para Casi Ángeles Para Chiquititas Ay, me encanta Desde Corrientes Frente al espejo era, eh Está claro Escuchame, tú fuiste Fuiste compañía de Peter Lanzani Peter Lanzani me robó el puesto Para Casi Ángeles Bueno, paré, paré Que la China Suárez Nació en Banfield como yo Ay, son chicas de Banfield Claro, con el Lástima que ella se casó Con dos millonarios Yo con ninguno Ninguna de Boedo llegó Estoy, estoy Bueno, yo que ahora soy de Villaluro Mucha gente de Villaluro Mucha gente de Villaluro La Sicilia es de Villaluro Divina No tengo vecinos famosos Obvio No tengo vecinos famosos ¿Vos dónde sos? No, acá en Caballito Bueno, nosotros Bueno, chicos ¿Sabe qué? Aupicia de este momento Cani Sushi Ampop El mejor sushi, chicos Acá les dejo el número Para que lo puedan contactar Es 11 73 Eh... 62 17 de 73 Chicos Chicos, hagan el número más grande Porque estoy grande Necesitamos un canje de óptica Por favor Hoy vinimos hablando exactamente de eso ¿Sabes qué? Bueno, vamos a conseguir Che, pará El jueves Pará Bueno, el jueves terminé muerto En nuestra clase de Krofi Con nuestro profesor Brian Filossi Ay, ponle el aplauso a Brian Estamos haciendo Krofi Somos chicas Krofi Me requiero anotar Yo también Pero lo podés utilizar Bueno, chicos, es online Online, me encantó Lo conozco a Brian Aparte de todo Es una amiga Buena onda Me hará bajar de peso O me hará endurecer lo que tengo Mirá, Krofi lo que hace Es como tipo Te hace ganar fuerza Yo soy muy maciza Te hace ganar fuerza Y musculatura La resistencia No, bueno, pero lo complementás con correr Sí, ¿quién sabe correr? No puedo, hay restricción Ay, la excusa No, es que no puedo Me para la policía Bueno, en vez de correr en lugar Correr alrededor de un circuito Yo antes no, por ejemplo, una terraza Corré alrededor de la terraza 20 minutos Bueno, por tu casa Volví a correr los muebles Y corré 20 minutos por tu casa A la vuelta a Manzana Alrededor de... Es ilegal No, bueno Nosotros tenemos permisos esenciales Porque trabajamos en radio Y podemos ir a correr Las plazas cierran a las 6 de la tarde No, no ves ese mensaje La gente se queda en casa Y con el permiso Sí, no, tal cual, tal cual No, no podés utilizar Tu permiso esencial de trabajo Pero todo Chicos, quiero que sepa Que todo el mundo está O sea, corre Va a la plaza A las 6 Yo veo eso en la calle, chicos Vos sos una imagen pública Y tenés que dar el ejemplo No, obvio Yo soy el ejemplo Yo estoy en mi casa encerrada Hace un montón de días Nosotros estamos propios encerrados No, no, no Yo les cuento Yo, o sea Cuando el lunes abra todo Porque calculo que hable el lunes Yo hago crofis De vías un en mi casa, chicos Claro Yo hago crofis de la terraza Hace rato no salimos Hace rato no te veo Por eso no No, no, no Aunque digo que hay mucha gente Que está utilizando Su permiso laboral De agente esencial para hacer después Actividad recreativa Yo no lo hago Ah Pero, ¿sabes que hay algo que me da vuelta por la cabeza? Las plazas están abiertas a las 6 de la tarde ¿Por qué si no se puede salir? ¿No tendría que estar cerrado? No, al aire libre no pasa nada Al aire libre no pasa nada Bueno, pero supone que no se A ver, chicos Yo hoy pasé por Parque Arriba Parque Arriba Arriba estaba explotado todos los días O sea Yo salí a comprar Porque obviamente Podés salir a comprar Obviamente comida No, no, no Podés salir a comprar Y yo vivo a dos cuadras De Voto De la plaza de Voto Y veo que la plaza estaba llenísima Ay, qué carísima que sos Obvio Soy una chica de Voto, chicos Ahora sos una chica de Voto Me encanta Te invitamos a tu casa A Donato Que nos tendría que invitar a comer a su restaurante Que tiene cerca de casa Chicos, bueno Auspicia este momento Gamestore-bajoar Chicos, me mantiene comunicado Con todos mis seguidores Así que si vos tenés un problema Con tu teléfono Lo podés cambiar rápidamente Con Gamestore-bajoar A mí me simplificó la vida ¿A ustedes qué esperan? ¿Le puedo dar el mío Y me dan otro por diferencia? Eso fue lo que dijiste No entendí bien Acercate al local Claro No, no, no Vos querés comprarte un teléfono Porque se te rompió Porque ya sentís que tenés que cambiar de modelo Porque no te funciona del todo bien Y no querés pagar el arreglo Claro Bueno, Gamestore tiene todos los métodos de pago Para que vos puedas comprar Ahí va Tiene iPhone todo Tiene de todo Mucha tecnología de entretenimiento Hay Play 4 La Play Todo, chicos Ay, quiero la Play 5 Me hiciste acordar Sí, yo también quiero Le podemos pedir a Gamestore No, no La Play 5 Gamestore Gamestore Para hombres O sea, claro Masculino Chicos, quiero que sepas Muy machirulo todo No, no, no Ya sé Lo que pasa es que ustedes Recuerden esto Ustedes si se van a un lugar A veces hay muchas mujeres Una estética Y te agarra esa cosa Es decir, está lleno de mujeres Eso no es para hombres Pero en realidad sí O sea, nosotros también lo tenemos que cuidar Porque también pasa el tiempo Y está muy bueno Y lo pueden hacer con Silvina Caro Que hace 20 años están todos estos chicos Dios, o sea, sabe lo que hace Bueno, a mí me pasa Hablando un poco de eso Tal vez como yo, no sé Al ser gay Como que siento que Si yo estoy desnudo Las chicas están desnudas Como que no se sienten Como, no sé Que las voy a mirar Nada Porque como que últimas soy gay Pero sí, yo creo que un chabón Heterosexual, cis Como dicen Yo tengo una amiga Tipo, si estás desnudo Y están todas chicas Como que te sentís un poco inhibido ¿Entendés? Sí, yo tengo una amiga Que se fue a depilar A una depiladora Que no voy a decir el nombre Decilo Y cuando salió Estaba el chico Que salía de depilarse Erecto Ay, no, que fuerte ¿Dónde es la depiladora? No entiendo, no entiendo Un chico se fue a depilar Se excitó Un chico se fue a depilar Porque es una depiladora Para todos Claro Tu amiga Claro, sí Mi amiga Y el chico se excitó No, al contrario Mi amiga estaba esperando Pero cuando el chico Salió de depilarse Estaba Erecto Erecto Sí, chicos Igual es Con su boxer Pero es incómodo Natural Claro Natural cuando te depilan Que te pongan No sé, yo no Porque capaz que hay una parte Del hombre que se pone sensible Y se erecta Chicos, es algo normal A mí me pasa con los masajes No lo tomen a mal Alguna que otra Una vez me sentí re incómodo Te relajás y te pasa Claro, a mí me pasó una vez Tipo, me pasó Que estoy haciendo masajes En un lugar Entendés, un chabón Tipo, nada que ver Y yo como, ay no Y tipo, estaba dando vuelta Y decía, bueno, hay que darse vuelta Ay no Bueno, pero ¿Pedí disculpas? No sé No, yo no me hice Como acá ¿Pedí disculpas? ¿Pedí disculpas? No, no, no Yo hice como si nada Tipo, seguí durmiendo No, igual a mí Si realmente me tenés que tocar Para generarme algo O me tenés que hablar Muy cerca del oído No, bueno Pero cuando es el masaje Chicos, te tocan todo Estás desnudo Cuando es el masaje Estás desnudo No tenés un control mental Para decir Ahora sí, ahora no Somos hombres, mi amor No, no, no Y cuanto más fuerza Hacés para que no pase Es peor Es peor Y ahí ya La caja de Pandora A veces pasa En algún medio Tipo, en un transporte Camioneta, colectivo O algo Y tipo, el movimiento Del auto El movimiento del auto De la silla Eso también Lo asombró En el colectivo Y no lo podés controlar Chicos Vamos con el tema De la consigna del día La consigna del día Cambiando un poco el tema Cambiando, no Porque nos estábamos yendo Por las ramas A veces pasa A veces pasa Hay que hacer un programa De la medianoche Hablando de este tema Ay, por favor Te lo pido Escuchame, Santiago ¿Te casarías? La consigna del día ¿Dónde te casarías? Y si te casás Si me caso ¿O si estás casado? ¿Te puedo contar Con otra pregunta? No No Pero es una respuesta Depende de quién Te puedo responder No, porque depende ¿De quién qué? Depende de con quién Me casarías O sea, te casarías por algo Un interés ¿Por qué te casarías? No, un interés material Ojo ¿Interés qué? No, no, no La pregunta es ¿Dónde vos te casarías? ¿Dónde elegirías Para casarte? ¿Estás un miedo Que me caso? No importa Claro, claro Ya está todo Listo ¿Me casarías? Sí, me casaría Ah, te estoy respondiendo A lo que ya estaba respondiendo Sí, sí, sí Disculpa ¿Dónde me casaría? Tiene que ser en el Caribe Sí o sí ¿En el Caribe? ¿Y vos, Pablo? Verano Yo ya me casé una vez Pero fue un tema de transmiterío Porque un amigo mío necesitaba La ciudadanía argentina Y él estaba en otro país Y fue como Bueno, amigo Es un trámite Ya fue Te firmo ¿Cobraste? ¿Cómo? ¿Cobraste? ¿Qué cosa? Ay, perdón No se pregunta la idea ¿Dónde te casarías? Y bueno Entonces ya lo hice Pero bueno Como fue así Pero me encantaría casarme Sí, todo Y mira Una vez con un video que tuve Estuvimos a punto de hacer En bucios Tipo en la playa Yo me quiero casar Muy blanco Abajo del mar Descalzo Con una túnica toda blanca ¿Entendés? Y tipo así Abajo del mar Yo no me casaría No quiero traje No quiero foto Si no me casaría Por el evento En Hawái en la playa A ver Belén Y a ver Belén ¿Vos te casarías? En Hawái en la playa Ah, aloja No, yo en una isla Yo quiero casarme En una isla Que queda entre África Y Italia Ahí Bajo del mar Así descreta Bajo del mar No, pantonera Pantoranela Algo se te llama Pantonera La sirenita Sí Me quiero casar en esa isla Que es re barato Encima ir ahí Ah, yo fui una vez Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo En el chat de ayer Ay, no, chicos Yo me quiero casar en la Antártida Quiero todo un tapado Sí, obvio En una mansión Pero todo de iglú Quiero Así todo Ay, amiga Me encanta Imaginé el outfit El outfit ahí No, se llama La mansión de iglú La mansión de iglú Frozen Sí, no, no, no Frozen Tapado de piel todo No, no De piel De piel animal No, de piel sintética Porque nosotros Somos veganas Porque somos veganas Atuaremos, por favor Eh, bueno Me muero Sí, sí, sí No, yo quiero algo más tranqui O sea Quiero fiesta Me gusta lo que es el alcohol La fiesta Pero chicos Todos descalzos En la playa Sin ropa No, yo quiero mucha ropa La gente se tienta Cuando me ve sin ropa Pablo, vos decís tranqui Eso ya sabemos Cómo termina Sí, sí Los cumpleaños Bueno, miren Me engañaste Vamos a contar a nuestros oyentes Están escuchando Por las redes sociales De la radio Facebook, Twitter, Instagram Arroba Somos Radio Tú Y por el canal de YouTube Que cuando Pablo dice tranqui No es tranqui De tranqui no tienes nada No, no Bueno, a ver Tranqui entro de mi tranqui No, no No, volviendo Volviendo Realmente contesté así Por contestar Pero no, no, no Yo me casaría En la concagua En la punta En la montaña A mí ya te morís No hay oxígeno No, no Sí, yo me encantaría Me encantaría Casarme en un lugar así ¿Cómo subís el helicóptero? Guarda que te puede agarrar Un es poco No, chicas No hay oxígeno arriba En la concagua No, no, bueno Pero no todo en la concagua Pero sí casarme Ahí me encantaría Ay, te podés casar Mirá Que yo fui este año Me encantaría casarme Te podrías casar en el Cristo Ay, es hermoso Ay, me quiero casar Ay, en esa también No, porque yo dije No, no, no En el Cristo Que está en Mendoza En ese límite aéreo Con Chile El Cristo Redentor No, no sé si es el Redentor ese Pero hay un Cristo Que está como haciendo así Menos me acuerdo Vi tanto Pero ahí es el límite Arriba la montaña Entre Argentina y Mendoza En el Nuevo Hermoso Es un frío, chicos ¿Cómo? ¿Redentor no es el de... El de Brasil ¿Brasil? También Hay que chequear tu información Quique, no sé Yo fui en enero Lo perdí todo Este año Se dice Redentor Chicos, se dice Redentor Ah, bueno, bueno Ahí hay amigos Tenés que decir Pero se puede hacer eventos Ahí arriba No sé si se puede Pero yo quiero No, no, se puede Se puede, se puede Se puede ¿Y cómo subís la comida? Por ejemplo No, en combi No, bueno Sería un poco significativo Vamos, yo y mi pareja Y después ya está No, no, no O sea, el camino Es económico mi viaje No, no No, vas hasta... Bueno, bajamos en helicóptero todas Vas hasta... No, obvio Vas hasta Uppallata Y de ahí tipo hay combis Todo porque solamente No podés ir en micro Tienes que hacer el combi Porque es chiquitito ¿Por qué sabe el viaje? Claro, estuvo derivando Estuvo derivando Fui un montón de veces Por eso, mi amor Yo soy una chica de mundo Creo que no subo fotos nada más Claro, es cierto, es verdad Real se va a casar ahí, te lo digo No, mi marido y el frío Quiero que lo sepa Que no en pedo me casaría aquí Y por aquí menos con el Cristo de por medio Por favor Claro, yo no A mí la iglesia católica no me quiere ¿Por qué estamos hablando entonces de ese lugar? Porque al chino le recomendamos Que se pueda casar ahí Ah, te gustan las montañas Me encantan, chicos Yo, en el programa pasado Era un lugar insólito Que volvía con toda la montaña Yo en la montaña tuve sexo Sí, sí, sí Yo también lo viví, chicos Pero en el Alto Calafate Yo me había ido con mi expareja Bueno, estábamos ahí como Estábamos ahí como renovando la pareja Y bueno, nada mejor que el frío Y un poco de whisky Y bueno, y fue Acordé algo, perdón No, no, no Fue algo divino Auspicia Auspicia este momento Flamingo.t Flamingo.t Muy bien Encántale Tienes también Durán.ba Ah, está muy bien Durán Sí, sí, chicos Y también a la gente de Inferno Ay, por favor Bueno, chicos Basta de canjes Nos vamos con Román del original Está la chica Leti, Leti, Leti Ah, mal fin Leti, Leti, Leti Ay, es que hoy tenemos tantos invitados Nos pasan tantas cosas Que tipo Perdón, perdón No hice un programa Ah, lo que pasa es que Se quiere casar No, no, no Lo que pasa es que me estaban Informando Román Que estaba entrando Y no vi la pantalla Que estaba Leti Perdón, chicos Suele pasar Bueno, suena esquimera Y le perdonan todo Bueno, fuerte el aplauso Para Leticia Chappi Chicos Vamos, Leti Hola Leti ¿Cómo estás, Leti? ¿Todo bien? Hola, Leti ¿Cómo estás? Bien Muy bien Acá recién terminé de atender Ah, claro Acá hay una paciente Vamos a contarle un poco a la gente En esta semanita estuve atendido poco Pero pude, viste Por suerte Estoy trabajando Vamos a contarle a la gente Leti ¿Qué es lo que vos haces? ¿Qué te recibiste? Y todo Porque es importante Que la gente sepa ¿Qué títulos tenés para que te vayan? A ver Claro Bueno Primero Estoy hace ya 12 años Acá en Palermo En mi centro de estética Sí Que se llama La Mesón Yo soy esteticista y cosmiatra Pero bueno Tengo un montón de títulos Empecé estudiando esteticista corporal Cosmetología Máster Hice un máster en cosmiatría En la Universidad de Buenos Aires Me recibí en la Facultad de Medicina También soy personal trainer Ahora no me dedico actualmente Pero bueno Antes de ser madre Porque soy madre de dos niños También Trabajaba de personal Pero bueno Todo lo que hace A mi formación como esteticista Súper corporal Y espacial También soy asesora de imágenes Bueno Hago de todo Todo relacionado con la belleza Al estético Me encanta Y bueno Amo mi trabajo Amo ayudar a la gente A verse y estar mejor Porque verse mejor Te hace sentir mejor Y cómo A ver una pregunta Porque esto es algo que realmente Por ahí la gente De otro lado se pregunta Ahora en el invierno ¿Cómo cuidamos la piel? Bueno la piel Tanto invierno como verano No puede faltar el protector solar Chicos Dato muy importante Dato muy importante Sí o sí de día ¿Se escucha? Sí, sí, sí Estamos escuchando Ah bueno Estamos anotando Bueno de día De día y de no De día invierno y verano Es levantarse a la mañana Lavarse la cara Si usan alguna cremita O algo para el rostro Se lo aplican Y después protector solar Pero siempre Invierno y verano Y porque incluso Hasta las pantallas Del celular Y las luces Dañan nuestra piel Entonces lo que hace El protector solar Que evitamos que se manche La piel Arrugillas Sí Fotobaño Y durante Ahora es la época ideal Para hacerse tratamientos De peeling ¿Sí? Que son tratamientos De renovación de la piel Que nosotros tenemos Un proceso natural De renovación de la piel Cada 28 días Lo que hacemos Con los peeling Que se realizan Durante el invierno Porque no se pueden hacer Cuando la piel Se pone al sol Y en verano Estamos con más Exposición solar Entonces hacemos Que la piel se renueve Con mejor calidad Gracias a los peeling Amo los peeling Es el secreto De la juventud El peeling Leti yo te voy a preguntar Se puede revisar Facial y corporal Ya que te tengo Te voy a aprovechar Acá 100% Obvio Obvio Tenés que venir Obvio Vamos a ir los cuatro Los cuatro Ay los cuatro Uno en cada camilla Ay sí Me encanta Yo te digo Tengo acné emocional Ah sí Bueno El peeling Se puede hacer igual La piel reacciona Tiene muchas terminales nerviosas Y reacciona ¿Viste? Sí Entonces el acné Siempre por lo general Es hormonal Pero es una Un hormonal Por lo general Hormonal Está debido a Mucho a lo emocional También Por ahí cuando es Un acné Adolescente Es un acné Hormonal Por la parte Porque hay mayor secreción De la glándula sebácea Pero cuando en adultez Que yo también Soy de brotarme O ponerme colorada Debido 100% Al estado Anímico Y a las emociones Se expresan en la piel Se expresan Y se puede hacer el peeling igual Sí, hay peeling para todo Tenemos peeling Desde para una piel seca Se aplica Por ejemplo Ácido láctico Ácido lactoiónico Para una piel oleosa Se utiliza ácido salicílico Para una piel Muy fotoenvejecida Se puede usar ácido glicólico Entonces Peeling Hay un montón de variedad Y según para cada necesidad Y vos cuando vas a tu cliente Le haces la evaluación Y ellas te van diciendo O sea Hacer un tratamiento especial Para cada persona El paciente viene a mi consultorio En una primera sesión Que por lo general Siempre una primera sesión Consiste en una limpieza de cutis Porque no se pueden hacer Por ejemplo Hay diferentes Grados 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 De peeling Que sesión a sesión Vamos haciendo un poquito más fuerte Por lo general Ya en la tercera sesión Podemos aplicar el peeling Bioregenerador Que es ese que se te pela Toda la piel Que te deja la piel de bebé Hermosa Pero en una primera sesión Siempre se realiza Una limpieza de cutis profunda Si la piel no lo permite Una piel Un peeling suave Y ahí Cuando tengo la piel bien limpia Yo puedo decir Bueno Que le falta a la piel O que tratamiento Se va a seguir Bien Y en los tratamientos Suelen dudar Cuanto tiempo O sea Cuanto se repite Y demás Te digo Mira Vos empezás con una limpieza De cutis Y como te digo Si la piel me lo permite Porque si viene una piel Que tiene que hacer Mucha limpieza No puedo directamente Hacer peeling Claro, claro Sí Pero Por lo general Lo ideal es hacer Por lo menos Cuatro sesiones de peeling Ah, qué bien Por lo menos Y usar después Usar renovadores En tu casa Cremas de ácidos En tu casa Para renovar la piel Y vos recomendás Las cremitas Y todo eso Sí Yo las mando a preparar A un laboratorio Y también trabajo Con una marca De productos Que se llama LDALAB Que también es una línea Darmatológica Y después Trabajo con variedad De productos Y de laboratorios Yo no me caso Con ninguna marca Sino que de cada laboratorio Elijo el mejor producto Y lo que funcione Por eso siempre Lo pruebo Siempre antes de recomendarlo Y nos estamos yendo Por la rama del peeling Pero también tenés otros Tratamientos corporales Que yo me hice Que chicos Yo me fui a atender En la estética De la mesón Que bueno Que ahí está Leti Que es la dueña Como ya sabemos Me encanta Porque Leti es muy multifacética Qué bueno ese mensaje Chicos De poder informarse Instruirse Y aprender de todo Porque para mí La persona más inteligente Es la que quiere aprender realmente Y Leti es una de ellas Leti Que contarle a la gente Qué me hiciste Qué me hiciste Leti Me encantó Quiero que lo sepas Quiero algo similar Yo también Bueno Cuando vos viniste Realizamos una sesión De endopil Con peptonas Hicimos Peptonas Para aumento de músculos Viste que te clavé Así Ay no te juro Fueron como Varias inyecciones En algunos puntos Claves Fue como que sentía Y como Ay Una sensación Saliste distinto Bueno entonces Tenemos tratamientos Para aumento de glúteos Sí Ay ese quiero Están como con Mesoterapia Y con ondas rusas Sí También tenemos Radiofrecuencia corporal Y también facial Que es para la placidez de la piel Que es otro tratamiento También que puede ser facial Que es para Tensar Viste Ayuda a levantar Por ejemplo en el facial Levantamos Los pómulos Se vuelve a definir A redefinir El órgano facial Viste que se va cayendo Con la edad Y también sirve para Tensar abdomen Por ejemplo para Muchas veces viene Gente que bajó mucho De peso O mujeres que tuvieron Fueron mamás Y que queda la piel Muy flácida Entonces con la radiofrecuencia Lo que hacemos es Tensar la piel Tensar la piel De donde sea necesario Qué bien Bueno entonces dijimos Endopil Mesoterapia Puede ser para celulitis también Radiofrecuencia Ondas rusas Ultracavitación Lipolácter Que son para reducir ¿Sí? Ah de todo Y también tengo La slim Que es para La celulitis Para el modelado corporal Y también Hago lo que es Manual Terapia manual Con drenaje Linfático manual Que es muy bueno Para lo que es Eliminar líquidos Y también toxinas ¿Sí? Qué bien Leti Qué completo Leti Acá te voy a Pablo Te quería hacer una Una pregunta ¿De qué edades Más o menos? O sea Desde qué edad Hasta qué edad Uno puede realizarse Estos tipos de tratamientos Aproximadamente Mirá Te doy un ejemplo La semana pasada Vino Una madre Que debe tener alrededor De 40 y pico de años Con su hija de 13 O sea Vienen de 18 De 20 Hasta de 60 y pico de años También La es unisex ¿No? El centro sí En realidad Lo que atiendo acá Son La mayoría Es público femenino Pero también Atiendo hombres Pero siempre Que sean Recomendados De De Sí De gente Concianza Digamos Por la duda No es que Pasa O sea Toda la publicidad Y todo lo que hagas Es estética Femenina Pero también Atiendo hombres ¿Te ha pasado Vivir una situación Particular O extraña Tal vez Con algún Femenino Algún masculino Alguna vez No Por suerte No Viste Alguna vez Por ahí Algunos te creen Che Hacés masaje Por ahí Me ha pasado Pero Yo creo que también Le debe pasar A A todas A cualquier Efectivista O masajista Algunos siempre El hombre Es que se tira Che Y masaje Claro Guiño No sé Pero vos Me utilizaste De tambor En algún momento Dado Ahí No porque Cuando me estaba Haciendo el tratamiento Tienes que ir pegando Y en un momento Te como Pero hoy en día Muchos hombres Me encantó Igual Sí ¿No? Voy por eso Sí Que hay muchos Más hombres Que se atienden Hoy en día Sí 100% Sí Eso es lo Que se pide Mucho más ¿Por qué? Eso Qué feminista Que fue Porque somos patroacán Bueno Leti Escucharon Contanos al público Donde queda la mesón Para que puedan ir O a dónde Cómo tienen que hacer Como para Contactarte Contactarte Por favor Pedíte un turno Te lo pido Por dios Hacemos de nuevo Se pueden contactar Por redes sociales Por Instagram Por Facebook Y por Whatsapp El Instagram Es la mesón belleza Lo que pasa es que Le tendría como que Deletrear Decirlo Que nosotros Te reposteamos Después Lo escribimos Genial Bueno Pueden comunicarse Conmigo Para hacer consultas O para solicitar Turnos para tratamientos Por Instagram O por Whatsapp ¿Sí? Lo Whatsapp es 1160340037 El Instagram es La maizón belleza Se escribe La maizón belleza Estoy hace Ya bueno Ya dije que 11 años Acá en el barrio Palermo En Gurruchaga Y entre Cabrera Iniciató Vega Gurruchaga 131 Pero igualmente Todo es Siempre son Con turnos Claro Con turnos Pueden reservar Por privado Ahí por Instagram O a tu Whatsapp Sí Claro Muy bien ¿Estás de lunes a sábado Lunes a domingos Lunes a viernes Estoy de lunes a viernes Por lo general Lunes a viernes A veces sábado también Por ahí si me piden turnos Atiendo Pero de lunes a viernes Vos también sos bailarina ¿No? Me llamó mucho atención Sos bailarina Sí, soy bailarina Modelo Ah, gogo Sos asesora de imagen Chicos ¿Ustedes saben dónde Yo la conocía, Leti? Sí Me encanta Asesoramiento de imagen Asesoramiento de moda Chicos ¿Saben dónde La conocía, Leti? ¿Ustedes se acuerdan Que yo los invité a los dos Para que vayamos a un evento Del Día de la Mujer? Vi a una mujer Que estaba sentada Yo estaba mirando Porque lo había visto A este como el joyero El famoso Marcelo de Quiesté Estaba sentado Porque me estaba saludando Y yo no veo bien de lejos Y no veía a quien me saluda Veo un costado Sin separar Una mujer Con un sombrero rojo Divino Yo tenía el sombrero azul En ese Somos Amamos el sombrero Este sombrero es de Leti Por ejemplo Chicos ¿En serio? Y entonces yo dije Ay, yo quiero una foto Con esa mujer Que viene caminando ahí Con un vestido brutal Bien Barbie Y toda divina Y bueno Hicimos ahí Nos amamos En el momento Nos caímos re bien Hicimos match Hicimos match Hicimos match Pegaron onda Este Y bueno Y acá estamos Ella mismo Que tiene un centro de estética Y yo la verdad Me encanta Que el personaje Que se usted Tiene que ver en persona Leti es bellísima Aparte de igual De las contas Se le nota Pero No, no Quiero que sepan Que tiene muy linda calidad humana Es muy buena persona Leti Te queremos Leti Te queremos Leti Qué bueno Bueno, contanos Ese día Vos fuiste ahí Porque bueno Te invitó Las prensas Siempre van invitando A las personas conocidas Y la invitaban a Leti Y por eso la conocí Ella es bailarina Asesora de imagen ¿A quién te gustaría Estés osar? Tengo también Una productora De Más bien Asesorar Producciones de moda Soy asesora de imagen O sea Cuando vienen Por ejemplo Mis pacientes O clientes A atenderse También les puedo Dar un asesoramiento De imagen Que por ejemplo Cuál es Cuál es el color Que les favorece Un asesoramiento De colorimetría Que realmente Es muy importante Saber cuáles son Los colores Que nos favorecen Porque por ejemplo Hay Por ejemplo Yo El negro me encanta Pero no me queda En realidad Si yo me lo pongo Bien cerca de mi rostro Por ejemplo No sé Si tengo ojeras Me hace ver más ojerosa En cambio Si me pongo colores pastel Me realzan las facciones Me hace ver mejor Parece Mucha gente no lo conoce Pero realmente Es muy importante Saber los colores Los tonos que nos favorecen Para maquillarnos O por ejemplo Para usar accesorios Si lo usas en dorado O lo usas en plateado Realmente La luz Que emite el color Sobre nuestra piel Hace que O se realcen las facciones O que se pongan O que no O desfavorecedor Y aparte Una vez Que consultas A un asesor de imagen No vuelve a ser lo mismo Porque te da la clave Para el éxito ¿Saben que yo no sé hacer eso? La imagen en Apple Hay mucha gente Que me cree por Instagram Preguntándome Como qué ponerse Hasta famosos Me han preguntado Cómo vestir Tenés muy marcado el estilo Y bueno Vos tenés toda la onda Viste Yo también me quedé impactada Con tu look Y dije Mirálo que es eso Y siempre todo divino Todas las fotos que subís Amo, amo Amo cómo te vestís Tu look Todo Toda la onda Fue mutuo Gracias Qué lindo lo que decís Y la gente me pregunta Y yo no soy asesor de moda Pero por ejemplo Yo si fuera asesor de moda Por ejemplo Le diría a Susana Jiménez Que se tiña un poco El pelo más oscuro Que más claro Porque para mí Ya el color muy platinado Y amarillo No sé Es como que no Pero es Susana Sí, no Está bien Está bien que sea Susana Y que ella tiene como Y el animal print Pero cambiarle un poco La estética Es como que siempre lo mismo Es que ella se cambia el look Dentro de su platinado Claro Ay qué loco igual es Es como que A Moria Kazan le pidas Por ejemplo Que también cambie el color de pelo Estás que te cambian las balditas No sé si es lo mismo Bueno, no sé No, no es lo mismo No, no es lo mismo Igual nosotros No, pero yo no digo Por ahí Yo no digo por ahí Susana con el pelo negro Pero cambiarle un poco Realmente el look a Susana Un poquito Un poco la imagen Bueno, vos a quién le quisieras Cambiar la imagen Polémico esta ¿Yo? ¿A quién le quisiera? A nosotros no A un famoso Bueno, por ejemplo Vieron que muchas veces pasa Que cuando se tiñen Buscan una tonalidad Siempre cuando se pone el pelo más cobrizo Buscan siempre ceniza Siempre ceniza Y por ahí realmente Su tonalidad es Es cálida Entonces También hay que respetar Lo natural de uno Si uno cuando Se hace un rubio Te tira más al dorado Es porque por ahí Para tonalidades Es mejor el dorado Que un ceniza Total Yo estoy volviendo a mi esencia ¿Vos qué tenés? El pelo Castaño O ceniza, ¿no? O dorado Y estaba súper platinada Así que ya me estoy volviendo A mi castaño Natural Y bueno Me volverán a Bueno, escuchame Leti, escuchame Te tenemos que ir dejando Porque Justo me habían llamado por teléfono Y se cortó Ah, ok Escuchame Igual Lo que sucede conviene Porque ya tenemos Tres entrevistas Tenemos la última Y tenemos el final Así que Decinos tus redes sociales De vuelta Para que la gente te pueda agregar Y te despedimos Leti, mi amor Gracias por haber estado en Leones La Maizón Belleza Es el Instagram Sí Y por WhatsApp Me pueden contactar Al 1160340037 Increíble Muy bien Gracias Leti Por compartir Bueno, fuerte un abrazo Para Leti Gracias Leti Ya vamos a ir Bueno, me quedó eso De ponerme protector solar Llueva o no llueva Porque el sol siempre está De día y de noche Me encantó eso De día y de noche De mar o invierno Gracias Leti Me encanta Me encanta Esos tipos Esos típicos consejos Que uno es tan necesario Tener Que vos me lo reinculcaste Lo del protector Porque lo dijo Silvina Caro Sí, obvio Desde siempre Está bueno que siempre Aparte haya una idea en común Como decir, bueno Somos cosmiatras Concienticemos Vayamos a que la gente también Lo haga hábito Bueno, pero vamos a ir los cuatro Planeamos, aclaramos un día Vamos los cuatro a atendernos Porque nos quieran los cuatro En la camilla Yo quiero el que te hace más cola Yo quiero toda la cara nueva Ay, no De peeling De peeling Bueno, acá nosotros tenemos Un futuro cirujano plástico Chicos, ¿por qué le estás Chuyendo para salir Cirujano plástico? Bueno, todavía no Amiga, quiero ya Mi rinoplastia No puedo esperar Claro, claro Hay que esperar Aguantemos Yo no sé si me operaría Algo de la cara No, yo soy la nariz Obvio, la nariz Yo soy muy que me da miedo La aguja No la aguja del tatuaje Porque el tatuaje amo Pero la aguja Cuando me pinchan Me es más Pero ni siquiera Te vas a dar cuenta Loca, te agachaste Puedes la máscara Y ya está Lo que pasa es que después El post-operatorio Las lolas dice que es fuerte No No, ya no tanto Tenés el drenaje Cinco ¿Pero la cicatriz? No No te queda nada, loca Ay, no sé No, pero todas mis amigas Están operadas Quique, quiero que lo sepas Porque acá el operador Le está diciendo Si nuestro compañero Se operó Porque me está aconsejando Que no duele ¿Sabes mucho? No, no, pero todas mis amigas Literal Tienen las que asumir Bueno, cada uno tiene una tolerancia Lo que pasa es que él se pone En el lugar de todas sus amigas Porque las quiere Es muy empático Es muy empático Tengo una amiga que se Sí, que da una bomba Igualmente Te digo, hermosa Obvio Iris te manda un beso No, no, no Y tengo amigas que se arrepintieron Y se las quieren sacar Ah, sí Escuchame una cosa Y porque más vean Vamos a cambiar un poco del tema Le quiero preguntar algo A Santiago No, no, no Santiago, ¿estás enamorado? Sí, es que estaba nervioso Y me hacés preguntas Que me ponen mucho más nervioso Igual sí estoy muy enamorado Y una pregunta Vos estás enamorado Estás en pareja Estás soltero Como para saber, ¿no? Porque la gente por ahí no sabe nada Ya te conoce Y se quiere hacer este chico hermoso Que acaba de arrancar Ah, pero hermoso Tiramos hermoso No, eh ¿Qué me preguntaste? Disculpame Me quedé con lo de hermoso Te ponés nervioso Que si estás en pareja Estás en pareja Estás enamorado Obvio Probando Siempre estoy enamorado igual Hace ocho años estoy enamorado De una sola persona Ah Me mando un beso Ah Sí, ahí nos estás escuchando Ah, no se puede decir Vamos al corte No, dejemos suspenso Dejemos suspenso, ¿no? Que la gente No, bueno Que la gente se haga la propia película Y el público se va renovando todo el tiempo Así que lo vamos a repetir El próximo viernes Bueno, pará Volvemos al Bailando, chicos Tinelli está La academia O sea, claro Para mí es Tinelli Porque hacía falta Tinelli Porque no es lo mismo Ángel de Brito Que Tinelli No, para nada No, porque es como que ya Can se hace copiar y pegar Me aburre tanto la de Brito Tinelli y Tinelli ¿Quién? Copia y pega Copia y pega Y los que estaban antes Mucha gente se fue, chicos Es verdad Es verdad Pero no porque Se los hallaron Bueno, de todo Pasar por Tinelli era un trampolín Para llegar a la fama, ¿no? Siempre Es un trampolín Es así Llegás ahí ¿Llegaste a Tinelli? Como dijo Zulma Hasta Tinelli El maipo no paró Tenía razón su canción ¿Qué más es esa de Tinelli Ahí en la tele? ¿Un noticiero? No, no sé Aparte está bien Pero te podés entrar En el libro Una vez de Susana Te podés ir a la mesa De Mirta Legrán Que ya está bien decadente Una vez Porque encima te invitan Igual a mí me encantan Las mesas de Mirta Y de Juana Creo que Juana también Salió de ese papel De niña Pero ella no quiere estar ahí Ella no le gusta Salió y se buscó Otra Juanita Y a mí me gusta Verla en la tele Sinceramente Yo no sé La veo cómoda No, yo sí A mí la veo cómoda Cuando era política Y me gusta Porque expresa mucho Es una chica también Muy muy inteligente Que nadie la tenía Asociada con la inteligencia Y está bueno En serio Y está bueno Cuando expone su lado Político Independientemente Si yo estoy a favor O en contra De lo que ella piensa Pero es muy bueno Las preguntas que hace Cómo lleva a la mesa Para el lado político Hay una campaña Hay un partido político Que fuertemente apuesta A su programa Está más que claro Y Pero bueno Creo que lo lleva bien A mí me gusta toda su ideología A nivel veganismo Me encanta Pero no es vegana ella Esta es vegana Sí ¿Vegana? Vegana si tiene su propia huerta Hasta con desechos y todo Ah mirá No sé que era vegana Sí sé que sus chicas Van a uno de los colegios Más caros Los Waldorf Eso sí Pero no sabía que ¿Los Waldorf que son vegetarianos? No, no, no Pero no Es otro tipo Claro que tenía que ver Los veganos Con qué No, no Es otro tipo de educación Pero No, no Los colegios Waldorf Es otro tipo de educación No es la famosa educación Que conocemos todos Primer grado Segundo grado Ah mirá Por suerte Existe gente que piensa Otra manera Tipo bilingüe Trilingüe No, los Waldorf Lo que dicen que Por empezar No te viven por edades O sea Si no por capacidades Capaz que en un curso Hay un chico de 5 años Como uno de 9 Y es que bueno O sea El colegio lo que hace Es que tipo Todos con la misma edad Tienen que hacer lo mismo Y entender lo mismo Entonces esto es otro mambo Claro Son más artistas Teotras no te enseñan Geografía Ni historia Tenés arte Igual no está mal Aprender todo eso Me encanta que haya Geografía y historia Claro O sea Pero de otra manera Claro Está expuesto de otra manera Debe estar más orientado A lo que te gusta Es otro tipo de educación Hoy en día Solamente para hijos de los ricos Y para los ricos Pero algún día Ojalá que sea para todo el mundo Porque realmente Es la evolución de la educación Y en serio Que la gente La tienen que entender así Basta de encerrarnos en aulas Igual en la Argentina Hay mucha educación chicos Buena educación Vienen de muchos países A estudiar acá Y gratis Sí, universitario sí Universitario, primario Secundario, todo Hay gente grande De otros países Que termina en secundario acá Y puede estudiar Una carrera universitaria Gratuita Así que bueno Hay que ajustar muchas cosas también Pero la verdad que Todo A grandes rasgos Yo no hablo de educación gratuita Como el sistema de salud también Bueno, es un tema muy engorroso Sí, sí, sí Muy largo Chicos, ¿qué les parece Si nos vamos a un corte Y enseguida volvemos? Bueno Quiquín Nos vamos con algún tema Del román De lo original Ay, poneme Viernes Ay, no Yo tengo un tema Que cuando él arrancó Ay, no Batidora Pero es muy viejo Muy, muy viejo Yo tenía 8 años Yo no sabía si soy fan De un tema Ay, yo no nacía De la cantada Entonces nos vamos al corte Y enseguida volvemos con Leones en la City, chicos En Buenos Aires Y en toda Argentina R.A. Technology Tecnología Premium Proveedor mayorista de hardware Recursos tecnológicos e informática Service técnico oficial de iPhone y Samsung Visita nuestra página de Instagram R.A. Technology Argentina Mencionando Radio 2 Tienes 10% de descuento En todos nuestros productos R.A. Technology Argentina Tecnología Premium Hey, ¿todavía no nos sigues en Facebook, Instagram o Twitter? Búscanos Como Somos Radio 2 Unimos a habla hispana Confitería La Primavera Confitería La Primavera Te espera En Mateu 49 En Buenos Aires Teléfono 4951-3298 www.laprimavera.com.ar Tenemos cuatro propuestas para tus mediodías Tenemos cuatro formas de entretenerte cada día en Radio 2 Los lunes, Carla Pérsigo te trae las novedades de la música Y tus artistas preferidos en tu playlist Los martes y jueves, Demetrio Arias y Guillermo Gil Junto a su equipo, traen las novedades del espectáculo Y una visión del mundo con humor En espectacular Los miércoles, Nahuel González Mosca Acompañado de Jimena Conge y su equipo Presentan a mitad de semana un mundo paralelo a la actual Abstráete en Mundo Aparte Los viernes, Carla Pino y Germán Oberti Te invitan a dar un paseo por diferentes latitudes En Radio 2 Una propuesta para lo mejor del entretenimiento De lunes a viernes A las 14 horas Argentina 12 horas Colombia Y 11 horas Ciudad de México En Radio 2 Unimos habla hispana Claudio María Domínguez Uno de los difusores espirituales más grandes de la Argentina Se presenta con una charla justa para los tiempos que corren Tu felicidad aquí y ahora Únicas dos funciones en la ciudad de Buenos Aires Presencial o streaming 10 de julio, 21 horas Y una función de mediodía presencial 11 de julio, 14 horas Teatro Regina Con tu entrada un libro de regalo Disponible en Boleterías del Teatro O por Entrada1.com Claudio María Domínguez Produce Fly Creativos Acompaña Radio 2 Comunícate por Whatsapp con nosotros Desde cualquier parte del planeta 54-911-5990-9078 Juntos, somos Mastu Ser Mask Es la empresa argentina más elegida Para la fabricación de máscaras faciales Y tapabocas profesionales Envíos a todo el país Búscanos en Instagram como Ser Mask Guión bajo ARG Elegí a los mejores Elegí Ser Mask El mundo del espectáculo También vive en la radio del entretenimiento En Radio 2 Todos los días, en tus tardes Una propuesta distinta Los lunes, el mundo digital Y el espectáculo Se mezclan en vibrar Los martes, Mosquito Sancineto Te trae un análisis de la actualidad Cultural y social latina En Mosquito Intenso Los miércoles, S. Muriago y su equipo Repasan las últimas novedades del espectáculo En Desencajados Los jueves, el radio show de cine y series de la radio Con un análisis personal Es jueves de estreno Y los viernes, invitados y la energía del fin de semana Se vive en Leones en la City De lunes a viernes, a las 18 horas Argentina 3 PM Ciudad de México 4 PM Colombia Vive Nuestros radio shows En Radio 2 Unimos habla hispana En Buenos Aires Calidad, precio y servicio Es lo que otorga Sol Cleaning Productos de limpieza para el cuidado de tu hogar Y tu empresa Envíos gratuitos en Capital Federal Buscanos en Instagram como Sol-Cleaning O contactanos por Whatsapp al 11-23-36-10-52 Sol Cleaning Yo tenía 12 años Iba a la matiné 11-10 por ahí Ay, chicos, la matiné No hay que hablar un día de eso Hay que hablar un día de la matiné, chicos Por favor, te los pide Te los pide Ay, vos que era de la costa ¿Vavieca? No, allá era chocolate, furor Sigue estando el chocolate No, murió Chicos, nos estamos delatando con nada Sí, sí, vamos Yo no entiendo nada de todo esto ¿El chocolate ahora incomplejo? ¿Qué es eso? ¿Qué es matinee? No, ha sido habiendo igual, me imagino No, sí, es matinee Y explotaba las matinee con estos temas Pero antes de la pandemia había matinees No, no, ya empiezan a salir todos a partir de las 12 Pero con 12 años Asaltos Las clases No hiciste el meso pegado Asaltos, no Más viejo aún Más viejo aún todavía No Vamos, querida, venida Estás nominada Se va a ir de la mesa Lo tenemos a Román, el original por ahí, chicos Fuerte el aplauso para Román, el original Buenas, buenas, buenas ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bienvenida, Leones Por favor, bienvenidos a Leones en la City ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien No entrabas al Zoom porque no prendías la cámara Por eso no te podíamos entrevistar porque no te veíamos Ok, no hay problema Lo que pasa es que después me llegó la solicitud de que active video Yo no tengo ni idea, nunca hice una entrevista por Zoom Y bueno, viste El tiempo de pandemia Viste Estamos innovando Tu primera vez Tu primera vez en Zoom Escúchame, Román, el original Vos sabés que mi ex cuñado era muy fanático Conozco toda tu música por a través de mi cuñado Igual nada Obviamente, ¿a quién no le gusta Román, el original? ¿Quién no ha bailado un tema, Román? ¿Quién no ha bailado? Tal cual ¿Cómo arrancó la música en tu vida? ¿Cómo se despertó todo esto? ¿De Román, el original? Mirá Arranca todo por la radio Porque realmente yo trabajaba en una radio Ok Hace muchos años Yo trabajaba Bueno, locutor de lo que era la movida tropical En esa época, Pablo Pol En zona norte De una radio cumbia Y yo empecé trabajando con él De telefonista Después empecé más un poco en la producción artística y demás Bueno Te la voy a resumir porque es re larga Olvídate Siempre nos traían grupos Siempre nos traían grupos para presentar en la radio y demás Pautar y todas esas cosas Yo era el que se encargaría de escuchar los grupos Le decía Este va, este no va Bueno Un día nos presentan un grupo Que era una fusión de cumbia con reggae Que se llamaba Bitladen Ay, mirá que buen nombre Qué nombre, por favor Bitladen, me encantó Bitladen El tema El terror de las gemelas ¡No! Excelente Es que Alto marketing, eh Sí, olvidate Alto marketing Está el tema Si lo buscan musicalizado Ay, que no busquen el terror de las gemelas Bitladen Sí Bueno Bueno Justo que nos presentan ese grupo La escucha Che Paul Mirá Este grupo está bueno Que se yo Sí, está bueno Mirá Bueno, dale Vamos a presentarlo Un problema ¿Qué le pasa a esa banda? Se le va al cantante ¿Entendés? Entonces Pablo Como sabía que a mí me gustaba la música Y demás Me dice ¿Te animás a cantar? Por supuesto Sí, olvídate Olvídate Yo soy re cararrota A ver Dicen ¿Te animás a esto? Sí Sí, sí Por más que no lo sepa hacer Busco la forma de hacerlo La vida es de los atrevidos Ni hablar Viste, no pierdo No pierdo oportunidad Bueno Y bueno Fui, probé Como era una mezcla de cumbia re Y a mí me gustaba mucho el bahiano Yo escuchaba mucho los pericos Y demás Me encanta Era Tratar como de imitar la voz del bahiano Obviamente no me salía a la perfección Pero bueno Zafaba re bien Lo grabamos todo Empecé a cantar en esa banda Junto con otro chico Que se llamaba Fede Cantábamos los dos Mientras estábamos en la banda Que era Beatladen Presentándonos en esa época No me acuerdo si era Azul Televisión Lo que es Canal 9 Sí, Azul En Pasión Tropical Me hacen la propuesta Para armar otra banda Obviamente yo les dije que no Porque estaba en el proyecto Que estábamos comenzando Que era Beatladen Pero bueno Pasó uno o dos meses Con esto de Beatladen Que bueno Tuvimos distintos problemas Que no aparecía trabajo y demás Entonces Llamo a este otro productor Que me hizo la propuesta Era un DJ Le digo Che DJ Estoy libre para hacer Lo que me propusiste Podemos probar Dale, dale Buenísimo Yo tengo un tema Que te lo quiero hacer escuchar Probamos con tu voz A ver si queda bien Si que no Fui Probamos Ahí está el tema Ahí está el tema ¿Es este? ¿El terror? Sí Ese es el terror de la gemela Cumbia perica Cumbia perica ¿Este sos vos? ¿Cantando? En ese tema está cantando Fede Y yo canto otro Que era Reloco se llamaba Dice Ay que loco que estoy hoy Ay yo no lo escuchaba este tema Bueno Y bueno Ahí me propuso Fui a probar lo que me había propuesto Que era el tema De gira con Marina Y ahí empezamos a hacer Lo que es el original Y bueno Ya pasaron 18 años Imagínate Muchísimas mujeres Yo me acuerdo que Había pasado por un lugar Donde ibas a estar vos Y habían un montón de pibas Haciendo las filas Que estaban llorando Román Las groupies Pero era increíble Y una sensación Con el público De las mujeres Y también los chicos Que tenían 15 Que eran adolescentes Que escuchaban esa música Porque te daba Esa cosa media rebelde Román en el original Aparte habla De cosas que pasan Claro Sí, nosotros hacíamos de todo Un poco Hacíamos música O sea, para bailar Después empezamos A incursionar un poquito más También en lo que era Un poco de canciones románticas Pero al principio Lo mío era más Como con el baile ¿Viste? Porque O sea, yo me destaco En el show Porque canto y bailo Además Que cuando salimos nosotros Era algo que no No se hacía ¿Viste? Hoy le llamamos El famoso meñadito de Román En esa época Le llamábamos meñar Sí, sí El famoso meñadito de Román Yo me acuerdo Yo era adolescente Iba a bailar Y me crucé muchos boliches ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? No, bueno En Pupé No sé No sé No sé Ah, Bupé Sí, sí Te voy a hablar del lugar Ah, es picante lo tuyo Claro, claro Sí, en Clavi No sé si te acordás Que es viejo También Ahí en Banfield Puyés de Zona Sur Bueno, en La Paca En muchos grados Yo una sola vez salí Abadía En Buenos Aires En América Claro, América Gascon y Córdoba Claro, claro Sí, el tropitango Uh, el tropi Yo llegué a Zona Norte Claro, el tropi Yo iba a bailar ahí ¿Qué parte de Zona Norte Ahí está Jimmy Claro, Jimmy era DJ Era el residente ahí Jimmy hizo como negro Ay, Jimmy Bueno, yo soy de Bulogne Zona Norte de Bulogne Partido de San Isidro De unos monoblogs Ahí Se llama Barrio San Isidro Más conocido en el ambiente de barrio Como Los Ranchos Y siempre íbamos a bailar al tropi Olídate A los que nos gustaba la combi Íbamos al tropi ¿Sabés qué de ese barrio Es Romina la de Grupo Play? Romy de Play Sí, Romy Esa amiga mía, Romy Sí, sí, sí Nos hemos cruzado también Por ahí con Romy Sí, vos justo ahí También creo que Karina También es de Bulogne Me parece Sí, Karina es No de nuestro barrio Pero sí De un par de cuadras Con él de 20 cuadras ¿Sabés cómo te veo a vos? Yo te veo a vos Haciendo algo con Fer Palacio ¿Viste el DJ este? Que la re pegó Yo te re veo a Román Haciendo algo ¿Viste esos videos? Sí, con Fer Pero te veo a ver Viste que ahora Realmente lo que te hace Famoso Ya no es la tele Es las redes sociales Y este se hizo muy viral Sí, totalmente Entonces yo siento que por ahí Yo tengo el número de Fer Palacio Te lo voy a pasar Te lo voy a pasar Con las redes ¿Con las redes cómo te llevas? Eh... ¿Y tú tienes 250.000 dólares? Bien, sí No soy una persona De estar activo 24-7 En las redes Pero sí, me gusta Soy más de chusmear Que de publicar Ah, buena pregunta ¿Soy de publicar o de chusmear? Claro Son más de stalkear Ah, yo soy más de publicar Claro ¿Cómo ven y con los canjes? Sí, olvidate Yo estoy contento ahí Estar quedo como loco ¿Hacés los canjes Como todo buen influencer? Sí, olvidate Yo tengo uno para vos Yo tengo uno para vos ¿Sabés qué? Dejan todos los canjes Claro que digo Escuchame Yo tengo uno para vos Acá Pablo El picante Sí Bueno, tiene dos casas de tatuajes Pero donde hacen un realismo Que es increíble Yo todo Mi espalda y mi pecho Me lo tatuaron todo ahí Que es lo mejor De nuestra piel El tatu que es ese listo Ahora tiene 12.000 seguidores Eh... Mucha gente Mucha gente Confía y siempre va a lugar Y nada Y queremos que te vengas a tatuar Obvio Obvio Nos encantaría Es más Te hablé por Instagram una vez Pero bueno Entre todos A veces nos llega Que me encantaría Que realmente vayas a tatuarte Pero es muy buena Claro, yo tengo un par de tatuajes Tengo todos los brazos Toda la espalda ¿Sos fan de tatuajes? ¿Te gustan mucho? ¿Cómo? ¿Te gustan mucho los tatuajes? ¿Sos de esas personas que dicen Bueno, me tatuo todo? Sí, sí Me gustan los tatuajes Me gusta Me gusta Tengo amigos tatuadores Sí, sí, sí Bueno, yo ahora le voy a pasar Para que tenga el número Pablo Y ya después ustedes coordinen Para que puedas ir al local Que aparte es una bomba el lugar Todos los chicos son increíbles De 10, dale Buenísimo Bueno, yo te voy a hacer Me encanta Gracias Te habla Belu Una pregunta polémica ¿Cómo se hace para mantener 18 años de relación en una banda? 18 años de relación con quién? ¿Entre la banda o con la gente? Sí, con los fans Claro Bueno, ambas Ambas Las dos cosas, dijo el chavo El original está muy consolidado Digo, o sea, sos la cara visible O sea, sos un poco el creador, ¿o no? Sí, sí, sí Yo soy la cara visible Pero bueno, pasó mucha gente por la banda Imagínate que en nuestros comienzos Arriba del escenario Contando entre músicos Y yo que soy el cantante Éramos 13 Hoy somos 6 conmigo arriba Obviamente todo Como fue evolucionando todas las cosas Fueron evolucionando los instrumentos Y hoy con una batería electrónica Hacés lo que hacías con 4 músicos Antes arriba del escenario Desde que De los chicos que arrancamos Solamente hay uno solo Que sigue al lado mío O tocando Después todos los demás Fueron haciendo su vida Porque bueno Imagínate después de De 10, 12, 15 años Cada uno fue creciendo Haciendo su familia Sus proyectos y demás Claro Yo siempre firme para adelante Con esto No sé hacer otra cosa Así que siempre Voy a intentar de estar metido En lo que es el ambiente musical Y aparte es lo que me gusta Claro, claro Obviamente Siempre es estilo No te animarás a hacer nada nuevo Sí, es mi estilo en mi vida Es así Bien Y después con la gente Con la gente yo me llevo bien Yo tengo fans que me siguen Desde el principio Claro A través de las redes Soy de hablar Por mensajes privados Con chicos y chicas Que me siguen desde siempre Y por ahí uno que otro nuevo También Tengo mucha gente Que me Que me escribe cosas lindas Más en estos momentos De pandemia Porque vos imaginate Que yo soy una persona Que estuve Bueno, antes de la pandemia 17 años Viajando sin parar Todos los fines de semana Salir a hacer show Claro El contacto, ¿no? O sea Vos en mi casa eras Era como el pan No podía faltar Estaban todos ¿Se acuerdan? Estaban los CD chicos Que estaba Román El original Mi cuñado tenía una pila Sí Ya le hemos comprado CD de Román Eras esencial en mi casa Como ahora los permiso Porque en mi casa Todo el día No, pero de verdad Lo digo mi cuñado Sí, yo también Ya en un momento dado Lo quería tanto a Román El original El tema es que pusimos hoy Batidora Por favor Sí, la batidora Qué éxito Ese es el disco Dando clase Bueno Y sí Te decía O sea Para nosotros los músicos Fue bastante Difícil lo de la pandemia Porque no estamos Acostumbrados A estar encerrados ¿Entendés? No, total No estamos acostumbrados A no salir A hacer música A cantar A ver que La noche Claro La noche Que la gente Te cante una canción Que la gente Te aplauda O que disfrute Mirándote nada más De lo que estás haciendo Era como Yo te hablo Desde Lo que me pasó a mí Con amigos Que tengo en el ambiente ¿Entendés? Que hablábamos Y demás A uno se le cruzan Diez mil cosas Por la cabeza Miedos De que Loco ¿Qué hago ahora? Si me acabó esto No sé hacer otra cosa Guau Qué flash No importa Yo le voy a seguir metiendo ¿Y te irías Para el baile? Fue difícil Claro Claro ¿Te irías Como para el lado del baile? Por ejemplo Si te llaman Como a Rocío Quirós O como Ángela Leiva O como Rodrigo Tapari Que nos llamaron Para el cantando Y ahora Está Ángela Leiva Y está Karina bailando Si a vos te llaman Para bailar ¿Bailarías? Sí Obvio Obvio Olvidate Yo estuve Entre los nombrados Para la academia Estuve Me invitó Ángel En realidad Fue Ángel Lebrito Quien Un día Una fan Le escribió Che Román Podría estar en la academia Y Ángel Agarró y puso En las redes Me encanta Apoyo esta campaña Y a raíz de eso De que Ángel publicó eso Se armó todo un revuelo Y me empezaron a llamar De distintos programas Y me empezaron A tener en cuenta No entré Pero bueno Ya Que me hayan nombrado Es excelente Realmente amigos Es divina Los dos Sí, sí, sí Es divino Rodri es divino Él, la mujer Todos Y te atreverías A ese nivel de exposición Más allá de que Todo el mundo te conoce Sabés que siempre Llegar a ti Nelly No es como un pasito más Te gustaría No, olvidate O sea A mí me conocen Sí, me conocen La gente de mi ambiente La gente que escucha cumbia No me conocen Por ahí de otro Ámbito No, sí Che Román Traspasó No, vos ya Te vamos a decir Acá en Leones Que sos Uno de los Sex Symbol De Argentina Ya posicionado Viene la mote En el ranking Viene la mote Viste al Sancho No, viste al Sancho Su error Fuera Ese es tu ranking Pero la rama Ese es tu ranking Acá viene Román el original La mote La mote El polaco es muy fetizo Así que no El polaco también Ah, pero ¿El ambiente de cumbia solo? Claro Y a Rodriro Tapari también Vamos a poner A Luciano Castro A Luciano Castro también Bueno, sí No, bueno Después de su foto No quiero verlo más ¿Te ha pasado así con vos Que se han filtrado No sé Información tuya Fotos tuyas Chat tuyos Así que no te gustó nada? No No Bien No, no La verdad que no Porque yo no Soy de cuidarte Nunca fui de Yo siempre fui de cuidarme Hice las mías Obviamente Como hicimos todos Olvidate Pero yo siempre fui cuidadoso En ese sentido ¿Entendés? En el momento de hacer algo No Querer venir Acá celular No se permite Perfecto Ah, perfecto Bueno, Román Escuchame Acá nos están Nos están echando Porque ya no tenemos que ir Tuvimos tres entrevistas Quiero que me digas Tu cuenta de Instagram Y después te voy a pedir Que dejes un mensaje Para todos los chicos Que están iniciando Con el canto Y que tienen miedo Y esa inseguridad típica Que tiene la gente Que quiere iniciar en el medio ¿Me entendés? Quiero que crezcan en el medio Pero quiero que crezcan Sin miedo Porque hay muchas oportunidades La tele No es lo que parece Porque hay mucha gente Que le tiene miedo a la tele Y realmente Siempre que hagas algo Hay que divertirse Siempre digo yo eso Decime vos No, olvidate Siempre tenés que hacer Lo que te hace feliz Realmente ¿Entendés? Si te hace feliz Te vas a divertir Que vienen de la mano Es así Bueno Mi Instagram Es Román El original Mi Twitter Román Y bueno El mensaje Es como dije antes Para lograr algo en la vida Te tenés que animar ¿Entendés? Solamente los valientes Triunfa Dicen No sé si será verdad o no Pero No hay que bajar los brazos Hay que pelear Por lo que uno quiere Si vos realmente Deseás Soñás con algo Lo tenés que buscar Porque no te va a venir solo No te va a caer No te van a golpear la puerta Para decirte Che Román Mirá Tenés que ser cantante No Yo lo busqué ¿Entendés? Igual para Quiero que nos vamos cantando Nos vamos con voz Por favor Si nos vamos Nos vamos cantando Por favor de chat Dale Por favor de chat Este tema Y se pone loco el estudio Sí Arrancó el viernes Pero escuchá Escuchá ¿Hay algún delay O no? Porque si no lo cancó No, no Mandale Seguimos de largo A ver Poneme el tema Que no lo escucho A ver Operador 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 No estás Acaba de ir El operador Acapela 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 Que estás ahí Del otro lado Amor de chat Te vi Estás ahí Al otro lado De mi monitor Y te sentí Que eras tú Lo que buscaba Y sé que estás ahí Me mandas un mensaje Y aquí yo lo recibí Gracias a Dios Amor de chat Amor que allí surgió Le doy gracias a Dios Por volver a creer en el amor Amor de chat Amor que allí surgió Amor que quiso Dios Amor que crece fuerte como el sol Ahí va Ahí va Bueno chicos No tenemos más tiempo Hasta el próximo viernes Gracias Román Gracias Román Buen feedback Nos vamos chicos Nos fuimos Besos Nos vemos el viernes que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!